Muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a la presentación de un nuevo volumen de la colección de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, Estudios de Derecho Comparado. El volumen que vamos a presentar el día de hoy se titula Estudios de casos líderes interamericanos, volumen 7, la libertad de expresión en el sistema interamericano de derechos humanos. Para esta presentación nos acompañan el día de hoy tres amigos personales y de la Academia y me da mucho gusto que nos acompañen, que hayan aceptado esta invitación, me da mucho gusto verlos aunque sea a distancia y a través de una pantalla. Y pues un poco sobre la dinámica, la dinámica de la presentación va a ser la dinámica que hemos estado llevando a cabo para las presentaciones de nuestros libros. Cada comentarista, cada participante va a contar con un tiempo de hasta 15 minutos para su presentación, sus comentarios, sus sugestiones y posteriormente vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas con el público que nos está siguiendo tanto a través de la plataforma Zoom así como a través de Facebook Live y de las redes sociales de la Academia. Los comentaristas que nos acompañan el día de hoy son la doctora Arantxa Moretón Toquero de la Universidad de Valladolid, el doctor Víctor Samuel Peña del Colegio de Sonora y el doctor Sergio Díaz Rendón del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. El orden que seguiremos para la presentación es el que acabo de usar para presentar los ponentes. Voy a presentarlos a través de una pequeña síntesis curricular. La doctora Arantxa Moretón Toquero es doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid y obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Actualmente se está desempeñando como profesora del área de Derecho Constitucional de la misma Universidad de Valladolid y además en parte de docencia en posgrados de otras universidades como Burgos, León y Salamanca. Es autora de varios libros, ha participado como autora en varias obras colectivas y es autora de diversos artículos y de diversos textos, entre los cuales también un texto que se recolecta en la obra que estamos presentando el día de hoy. Y también ha impartido diversas conferencias en múltiples universidades en España, Italia, Francia y México. Muchas gracias Arantxa por acompañarnos el día de hoy en esta presentación y tienes el uso de la voz. Muy bien, muchísimas gracias queridísima Irene y queridísimos compañeros y a todos los que siguen esta presentación de un libro que para mí en su confección, pues en la parte que modestamente yo he podido aportar, pues resultó realmente interesante y hasta divertido, podría decir, jurídicamente. Bueno, quiero dar mi más sincera enhorabuena a la academia y a los directores, tanto a Josefren Ríos y a la propia Irene Espiño por su tarea, infatigable, infatigable, promoviendo la investigación y aportando miradas diferentes que nos permiten también a nosotros acercarnos a la realidad mexicana y conectar e intercambiar experiencias que, lo digo sinceramente, pues resultan muy enriquecedores. Yo creo que también habría que destacar en este libro que hace en gala de su particular olfato jurídico, cuando propusieron este tema, para seleccionar los temas y también por el entusiasmo con el que se han desempeñado y con el que nos han movilizado a los autores. Porque los temas que proponen, en concreto, pues el que yo trate son las campañas negativas, es un tema espinoso, un tema que sigue estando muy de actualidad, pero es que además, en la realidad, a día de hoy me he dado cuenta que tocan y dejan abiertos pues muchos otros temas que yo emplazo a que se sigan tratando también desde la Academia como día después. El libro está planteado, como he dicho, de una manera pues muy bien estructurada y con una materia que sigue estando de actualidad y además tiene el valor añadido de que pudimos testarlo y pudimos discutirlo allí presencialmente en la sede de la Academia. Otro valor añadido es el respaldo de una editorial tan importante para los juristas como dirán Lornan y la verdad es un privilegio que esta colección salga en una editorial de tanta relevancia. Y el elenco de participantes, pues no hay nada más que ver el índice, que la verdad pues es de una enorme cantidad. El hilo conductor de este libro es el ejercicio de las libertades comunicativas, tanto de información como de expresión, en un contexto muy particular que es el de las campañas electorales. En él se plantea la eventual colisión que puede existir entre estos derechos, la libertad de información y la libertad de expresión, y al mismo tiempo la necesidad de preservar la igualdad de armas electorales o la equidad de la contienda electoral. En definitiva, lo que se abordan son distintos supuestos límite muy bien elegidos, en los cuales se plantea, es común a todos ellos, el que haya que optar entre la necesidad de promover la libertad de expresión y de comunicación necesaria al proceso electoral y los eventuales límites que esto plantea en supuestos concretos, como por ejemplo el que yo tuve que abordar, el relativo a la calumnia electoral. En materia de derechos fundamentales, pues siempre es difícil llevar a cabo esta diferenciación con alta precisión, pero si sumamos los ingredientes de que además del ejercicio de la libertad de información y expresión, se junta la necesidad de preservar el proceso electoral, pues la verdad es que el conflicto está servido. Por lo que respecta al tema que yo traté, no voy a extenderme en los casos, pero sí quería hacer una referencia general. El tema de estudios de casos, esta forma, esta metodología de trabajo que la academia ha propuesto, la verdad es que resulta muy interesante, porque al final no tratamos solamente desde la teoría, sino que descendemos a supuestos concretos que nos sirven de leading case, nos sirven de casos modelo para poder hablar de algunas cuestiones relevantes. En mi caso, yo analice dos pronunciamientos de los casos chacoteando la noticia y el caso también del diario de Colima. Dos casos sobre los cuales, que tienen algunos puntos o algunas conexiones comunes, pero que tienen, o quería destacar, la falta de diferenciación, digamos, o la dificultad de diferenciar el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de información como vehículos de una agresión, digamos, a los oponentes electorales. Efectivamente, las campañas negativas, pues, cada vez, digamos, que tienen una mayor incidencia, cada vez menos los candidatos electorales, pues, se dedican a explicar sus proyectos o sus reformas o aquello que van a poner en marcha, y cada vez más las campañas electorales versan, tienen que ver con la minusvaloración, la denigración del oponente como mecanismo, digamos, para la captación de sufragios. A este fenómeno, yo creo que habría que incluirle, o habría que añadirle otro, y es que cada vez más antes de la campaña se producen tiempos también de debate político, las pre-campañas electorales, en las que la polarización, digamos, de los oponentes, pues, llega al paroxismo en algunas ocasiones. Es decir, cada vez tenemos más campaña y las campañas son menos positivas, son más negativas o campañas de denigración. Podríamos decir que, al menos nosotros, en España, hay veces que le da uno por pensar que vivimos en una permanente campaña electoral. Pues bien, volviendo a estos casos propuestos y partiendo de que la mía es una mirada externa, que no conozco tanto la realidad mexicana, lo cual, pues, me da algunas ventajas, ¿no?, a aproximarme de una manera quizá más objetiva, yo remarcaría en estos casos las siguientes cuestiones. En primer lugar, bueno, pues, yo creo que hay en ellos una dificultad para la apreciación de los hechos, quizá por la particular manera de tipificar lo que es la calumnia en este periodo electoral. ¿No?, ¿no?, de campaña electoral. Creo que hay dificultades de apreciación o pueden resultar difíciles la apreciación de las conductas expresivas o de libertad de información porque, precisamente, dentro de la comunicación electoral no se diferencian bien estos dos supuestos. Creo que sería o es necesario a la hora de, y así también lo hizo el tribunal, a la hora de resolver estos asuntos, diferenciar lo que es libertad de expresión de libertad de información. Libertad de expresión que tiene que ver, pues, más bien con la opinión, que tiene un carácter puramente subjetivo y cuyos cánones, digamos, de admisibilidad son mucho más amplios que los relativos a la libertad de información. La libertad de información, yo eje, está, como dice, en uno de los pronunciamientos, se dice muy claramente, en ese requisito de veracidad o de comprobación suficiente de los hechos. Quizá la manera de configuración de la persecución, ¿no?, las armas, digamos, legales para persecución de estas conductas, pues, complica un poco la decisión o la resolución de los casos. Interesante que en estos dos pronunciamientos se pone de manifiesto que la conducta excesiva, tanto en libertad de información como de expresión, se dirige contra personajes públicos y efectivamente los personajes públicos, una doctrina asentada, que tienen, digamos, por su carácter público un deber de soportar de una manera más intensa ese sometimiento a la crítica, digamos, incluso a la chanza, a la broma, etcétera, como ocurre en este caso. Sin que yo quiera decir que no existan límites. Además, es que el contexto electoral ya de por sí va a acentuar la necesidad de que esa libertad de información y expresión sea muchísimo más abierta y muchísimo más libre. Por lo tanto, ya la delimitación era bastante dificultosa. Y por último, bueno, hay un elemento que también es común a estas dos sentencias, y es que aunque en los tipos, en la regulación de estos excesos de libertad de información y expresión no se hace referencia expresa al especial ánimo de quien se excede, digamos, la expresión o la información, ciertamente estas conductas, para ser reprobables, tienen que tener un particular doble, un particular ánimo, un particular ánimo ofensivo. Esto, de alguna manera, pues también se ve si se estudian los casos que está tenido en cuenta por parte del tribunal. Porque en los dos casos lo que hay es la constatación de un especial ánimo o contexto que es incompatible con ese ánimo de ofender o de influir en el proceso electoral. En un caso, en el primero de ellos, de los dos casos, pues creo que es el diario de Colima, resulta que la afirmación, la desinformación o la información errónea se difunde el Día de los Santos Inocentes. En aquellos países donde se celebra, digamos, esta festividad, este ámbito festivo y la costumbre de gastar bromas, pues quizás es un contexto suficiente como para eliminar o para permitir no apreciar ese elemento subjetivo que debería estar presente, digamos, para perseguir estas conductas con la máxima derecha. El otro caso, pues tiene que ver también con un contexto humorístico que también es incompatible con ese especial ánimo, como es el caso del programa Chacoteando la Noticia, efectivamente, bueno, pues en un contexto de broma, de hechanza, de ironía, pues parece que podría rebajar ese ánimo ofensivo de influencia en el proceso electoral. En fin, que no me quiero extender más, pero estos dos supuestos son supuestos frontera que sirven de banco de prueba para el análisis de todos estos elementos que los tribunales al final tienen que valorar para apreciar o no el exceso comunicativo a través de libertad de información o expresión como influyente en el proceso electoral. Son, la verdad, es que casos. Volviendo a lo que decía inicialmente, que los directores tuvieron un gran olfato jurídico a la hora de seleccionar los temas, pues porque ya en el índice, en algunos de los trabajos, se mencionan uno de los problemas que yo creo que se va a plantear o que está ya planteado de aquí al futuro. Uno, el que podríamos llamar estas campañas electorales, yo las llamaría campañas líquidas, tomando la categorización, como decía Bauman. Campañas líquidas, las campañas electorales, en realidad tienen lugar en las redes sociales, no por los medios convencionales, sino con aportaciones, además, no de adeptos o personas comprometidas con esta u otra ideología política, sino directamente por la ciudadanía en general, aprovechando un medio tan accesible, económico, universal y de alto espectro, de alto alcanza. Como las campañas electorales han cambiado y los riesgos también han cambiado. Y muy ligado a esto, pues el otro gran tema, muy de actualidad, y hoy en España particularmente, que es la cuestión de la desinformación. Es decir, dentro de las campañas negativas, pues haya ya un, no sé si un desplazamiento, pero donde va a importar no solamente la denigración directa, sino también la desinformación, la intoxicación del procedimiento electoral a través de informaciones, o más bien pseudo-informaciones, con ausencia de contraste de las fuentes, con apariencia de realidad y difundidas, como digo, a través de los medios tan relevantes como son las redes. Esto plantea, pues ha habido enormes problemas, no solo desde el punto de vista del proceso electoral, sino desde la manera de control de esta desinformación. En Europa, bueno, pues como ya saben, ha dado lugar a actuaciones por parte de la Unión Europea, a estrategias de lucha contra la desinformación y a la protección, sobre todo, de los procesos electorales frente a la influencia y a la manipulación por terceros países, países ajenos, que utilizando las redes esta desinformación puedan llegar a influir en los procesos electorales. Esto ha abierto un interesante y también delicado ámbito de actuación, el atajar la desinformación, pero al mismo tiempo, pues el problema de qué medios utilizamos que sean adecuados y que sean también respetuosos con los derechos, no siendo que el remedio, que el control, pues todavía sea más peligroso que la propia desinformación. Pues bien, estas son las reflexiones generales, no quería centrarme en repetir lo que es el contenido de mi modesta aportación y bueno, quiero terminar esta intervención agradeciendo la oportunidad en su momento de participar en este volumen y analizar la realidad mexicana, que siempre es tan interesante y tan provocadora, y la oportunidad de encontrarme con todos ustedes para volver a retomar estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arantxa, por esta presentación y también obviamente por la pasión que destaca en tu trabajo. Realmente tú y yo hemos trabajado mucho el tema de libertad de expresión en diferentes facetas, tanto en el contexto mexicano, interamericano, entonces me parece que se nota la pasión, la experiencia y tu conocimiento tan profunda en la análisis crítica que siempre demuestras en tus textos y en el análisis que haces. Muchísimas gracias. Bueno, ahora pasamos al segundo comentarista, que es el doctor Víctor Samuel Peña, que es doctor en política pública por el Tecnológico de Monterrey, también es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha trabajado en muchos temas, bueno, trabaja en muchos temas de políticas públicas, combate a la corrupción, participación ciudadana, transparencia, es autor de varios capítulos en libros, artículos en revistas especializadas, nacionales e internacionales, así como coordinador de diferentes obras editoriales. También ha participado con algunas definiciones incluidas en el diccionario de transparencia, de acceso a la información pública, que es publicado por el INAI el año pasado, y actualmente se está desempeñando como investigador adscrito al Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos en el Colegio de Sonora, siendo además su director. Pues muchas gracias, Víctor, por acompañarnos y tienes el uso de la voz. Pues muchas gracias, buenos días todavía acá en Sonora, buenas tardes en el resto de la República, buenas noches en España. Creo que de alguna manera ya con este saludo se ejemplifica parte de lo que significa la trascendencia de una obra como la que hoy se presenta, que logra, entre otros muchos aspectos y algunos de los cuales me permitiré desde mi lectura destacar, pero pues ya se realza con esta manera del saludo como se va tejiendo una red de conocimiento alrededor de distintos temas del conocimiento jurídico, todo esto alrededor de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Por eso agradecer, al menos en una doble vertiente, a la Academia, a quienes la encabeza, particularmente uno pues por la oportunidad ahora de poderme dirigir, hacer la presentación, formar parte de este panel para la presentación de una obra más dentro de una gran colección pues ya publicada y además pues con toda la tendencia a seguir creciendo. Y el agradecimiento, doble decía, no nada más por la presentación, sino porque tengo la oportunidad y he tenido el espacio de tener también un capítulo dentro de este libro que se presenta. Entonces, en realidad, pues muchas gracias. El libro, digamos, de manera general, yo quisiera tratar de referirlo en términos físicos, pues me parece que eso ayuda mucho a invitar a la lectura, que por supuesto está recomendada. Diría, es un libro de poco más de 200 páginas que tiene una estructura, yo diría, acertada en términos de que además de la presentación que se hace, pues al principio, por supuesto, de la obra, se expresa un estudio introductorio sobre el tema de la libertad de expresión dentro de o considerando algunas resoluciones interesantes, algunas resoluciones destacadas de la Corte Intramedicana de Derechos Humanos y posterior a este estudio introductorio, pues viene la parte de tres secciones. Una sección que reúne capítulos respecto del acceso a la información, una segunda sección sobre el derecho a recibir la información y una tercera sección sobre la libertad de expresión y la censura. Destacar, decía, pues de que no es, digamos, un libro más que se presenta, es un producto académico, es un producto de la reflexión que, como bien decía la colega Aranzazu Moretón, es producto, pues, de una convivencia académica, de una serie de seminarios que se van presentando y que además toman en consideración una metodología que se ha estado observando en la Academia Interamericana de Derechos Humanos, desde si no tengo equivocado el dato, desde el 2015, y que básicamente nos presenta no solamente discusiones teóricas, como bien ya se apuntaba, sino además tiene la fortuna de poder identificar y de trabajar alrededor de casos que son destacados, que son casos muy estudiados, pero no por eso, digamos, agotados en términos de lo que nos ejemplifican o lo que nos enseñan y sobre todo las reflexiones que nos presentan estos estudios. Este producto académico que se transforma en libro, que son discusiones, que son estudios en individuales, que además son presentaciones y la retroalimentación que existe en estos seminarios, bueno, pues lo vemos en una obra, diría yo, de lenta cocción, porque, bueno, hay que decirlo, fue un libro que a veces sucede, pues, en el mundo editorial, pues tarda más de lo que uno quisiera. Y esta dilación en el tiempo, me parece, fue afortunada, porque a la vuelta del tiempo nos damos cuenta que la temática que se toca, que es la libertad de expresión, hablándolo ahorita, todavía en términos muy amplios, pues es completamente pertinente por una serie de, digamos, elementos que me permitiría ir destacando. En estas doscientas páginas se inicia esta obra, como sucede con otras obras dentro del mismo ecosistema de la colección de casos relevantes, de estudios de casos líderes, de casos relevantes, con un apartado abundante, que nos refiere, no solamente qué instituciones son las que se mencionan, y viene la referencia hacia el interior del volumen, sino también, y esto me parece muy interesante, las disposiciones de los distintos casos o las jurisprudencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solamente de esta instancia, sino además de tribunales europeos, no solamente ahí, sino además de sentencias relevantes en Estados Unidos, en México, en Italia, por mencionar algunos casos. Solamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este libro se estudian con visiones diversas, 20, al menos 20, creo que son 21 casos concretos, que justo lo que hacen es referir lo que sucede cuando se ejerce esta libertad de expresión, o cuando se ofrecen elementos para ejercitar en algunas de sus expresiones la libertad de expresión, que tal y como se menciona ya desde los primeros renglones de la presentación, pues cuando estamos hablando de la libertad de expresión, estamos hablando de la, diría yo, la encarnación de cómo se ejerce el poder, porque es en la libertad de expresión en donde encontramos los límites contenidos de los gobiernos que se asumen o que aspiran a ser democráticos, no podemos entender la libertad de expresión en contextos no democráticos, y aún en estos países o en estos estados que se refieren a través de los casos con aspiración o, digamos, con algún matiz democrático, pues aún ahí se encuentran distintos elementos de tensión problemáticos que además no pudieron ser resueltos en la instancia nacional y que por eso incluso se va a una instancia más allá del propio Estado o Nación para poder resolver cuáles son estos límites del poder. Entonces, en este inicio de la obra, en donde se nos presenta una especie, como yo diría, de índice, de referencias, de los casos, de las organizaciones, de las jurisprudencias, de los distintos instrumentos que se mencionan, hacen de este volumen, insisto, como sucede con el resto de la colección y del ecosistema que se está logrando completar de estudios dentro de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, pues no solamente es un libro que se puede leer y del que se puede aprender, sino que además puede emplearse como un, diría yo, hasta un manual de referencia cuando en ocasiones uno quiere conocer cuáles han sido las ideas, las reflexiones, los elementos a considerar, pues dentro de cada uno, diría yo, y solamente como un botón de muestra cada uno de los más de 20 casos que se tocan ahí. Pero sí, además, es un asunto muy pertinente el de la libertad de expresión, y esto diría dentro de un paréntesis que incluso una de las próximas ediciones de la revista Academia, que entre los conocedores se le conoce como la revista Morada, se estará dedicando, pues, a la libertad de expresión y la convocatoria puede consultarse a través de los distintos medios que tiene la Academia Interamericana de Derechos Humanos, nos refiere a algo que está muy vivo todavía, ¿no? Si estamos hablando de la libertad de expresión como esta posibilidad que tiene el gobernado de allegarse información, de comunicarla, incluso diría yo, en términos periodísticos, de editorializar la información, pues estamos hablando de muchos valores y muchos pilares interesantes en la convivencia entre quienes ejercen el poder y sobre quienes este poder es ejercido. Y nada más reciente, aunque por supuesto no es algo que recopila el libro, que lo que, pero es un tema que ahorita, insisto, creo que nos replantea algunos elementos sobre la libertad de expresión, es la referencia de lo que está sucediendo ahorita con la elección de Estados Unidos, y no robo mucho tiempo para esto, el día de ayer, por mencionarlo de manera muy clara, por la tarde, en un momento cumbre de la audiencia televisiva, el presidente de los Estados Unidos cita a una rueda de prensa en donde empieza a hablar de un fraude electoral en su propio país, y lo que hacen las principales cadenas noticiosas es interrumpir al presidente de Estados Unidos y señalar que gran parte o todo lo que se estaba diciendo ahí es mentira. Entonces tenemos ahí el papel muy interesante de medios de comunicación, incluso interrumpiendo el mensaje del presidente, incluso calificándolo o descalificándolo, e insisto, si bien en Estados Unidos, pues no es ejemplo, no es ejemplo en muchas materias, pero sí es una referencia interesante, y que me parece habla de los momentos en los cuales estamos viviendo sobre el ejercicio de la libertad de expresión, porque además en esta libertad de expresión y en esta relación del ejercicio del poder, estamos viviendo, digamos, es una lectura propia, pero además acompañada por lecturas adicionales de personas que estudian el fenómeno, pues estamos viviendo nuevos comportamientos del poder hacia la prensa, en donde la limitación de la libertad de expresión, en donde la censura de la libertad de expresión, pues se hace de manera frontal, pública, y además como un mecanismo de comunicación política. Ahora, esto no necesariamente es nuevo, y no significa que estemos apenas viviendo momentos en los cuales la libertad de expresión esté en riesgo. Esta ha estado en riesgo siempre, siempre ha habido dificultad para poderla ejercer a plenitud, y justo lo que hace el libro es recordarnos la experiencia, una experiencia internacional, cruzando por países, sobre todo de América Latina y de la región, sobre lo que ha sucedido. Quisiera también destacar, además, muy general, insisto, pues es una invitación a la lectura, que si bien tenemos una diversidad de autores, es decir, tenemos lecturas internacionales de casos, sobre todo latinoamericanos, los autores, los diversos autores, las autoras también que participan aquí, si bien ofrecen su interpretación, me parece, no imponen su verdad. Más bien, en cada uno de los capítulos encuentro yo una invitación a la reflexión sobre cuáles son los límites y cuáles son las restricciones de esta materia que nos acompaña. Y ya finalmente, pues, para cerrar y no robar demasiado tiempo, diría que algo que a mí me gusta mucho de este tipo de libros es que tienen al menos dos caminos para ser abordados. Uno es de principio a fin, ¿no? Y un poco aprovechar la estructura que los coordinadores de la obra han dispuesto, es decir, hay una historia que se cuenta, insisto, parte de un estudio general y que después va avanzando en tres bloques bien definidos y uno puede leerlo de principio a fin, pero también, y esto aprovechándose las tablas de referencia que están en el inicio de la presentación, se puede leer por capítulos y creo que eso también hace de este libro un instrumento de una gran utilidad, no solamente para quienes están dentro de la academia interesados en estos temas, sino también quienes están dentro del mundo práctico o dentro de la profesión, tanto en la parte judicial como en la parte de la sociedad civil, que de una manera muy rápida pueden encontrar elementos de valor de lo dicho alrededor de estos casos que se estudian. Y yo con eso, bueno, pues cerraría por aquí la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por esta presentación donde destacaste en efecto algunas partes del volumen que quieren representar un valor añadido a un análisis académico que desarrollan los autores en cada apartado. Y también el haber destacado el hecho de que los autores que contribuyen a esta obra son de diferentes proveniencias. Y eso me parece que también es un valor añadido que hay que tomar en cuenta y un desafío, porque pues estamos acostumbrados a que muy pocos autores europeos trabajan en el sistema interamericano y al contrario que muy pocos latinoamericanos trabajan el sistema europeo. Ahora, este libro sí se concentra sobre casos interamericanos y participan profesores, expertos, académicos, magistrados del sistema local de América Latina. Entonces, me parece que todas estas características sí, de alguna manera, yo como directora, junto con el doctor Luis Efren, sí, tratamos de darle esta característica y esta estructura al libro para que fuera un producto interesante para los académicos, para los investigadores, para los profesores, pero en general para los operadores jurídicos que pudieran tener un interés en estos estándares. Bueno, ahora le paso el uso de la voz al último comentarista, pero antes lo presentaré. El doctor Sergio Díaz Rendón es doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por el Instituto Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente se desempeña como magistrado presidente del Tribunal Electoral de Coahuila y como profesor de tiempo completo de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel uno. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos y tienes el uso de la voz. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Irene, por la presentación, pero también por la invitación a la presentación de este libro. Saludo a dos de los autores de este libro. Arancha, muy buenas tardes, felicidades por tu texto y también a Víctor, que también contribuyó con un texto muy interesante en este libro. Además, por supuesto, de la felicitación a los autores, dos de ellos aquí presentes y muchos otros que no están aquí, pero que, por supuesto, nos enriquecieron en el texto a través de sus artículos al abordar ciertos casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual me parece plenamente plausible la temática de este libro. Yo quisiera también felicitar y reconocer el trabajo de la Academia Interamericana de Derechos Humanos por la publicación de este libro y porque, pues, a través de estas obras se sigue fomentando la difusión del conocimiento jurídico. Yo siempre he sostenido la idea de que universidad que no produce investigación científica no puede ser catalogada como universidad y creo que, en este sentido, la Academia Interamericana de Derechos Humanos, a través de sus libros, abate esta deuda que se tiene en nuestra universidad para abordar este tipo de temáticas vinculadas con la ciencia jurídica y, más específicamente, con los derechos humanos. También, por supuesto, quisiera reconocer que, pues, esta colección de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que, pues, frecuentemente crece, frecuente y permanentemente crece, es un ejercicio, digamos, de investigación digno de aplaudir, porque la publicación de los libros, de estos libros, perdón, se destacan por sus temáticas, se destacan, por supuesto, por sus autores, se destaca por la diversidad de los temas, por la metodología con la que se abordan, que, en este caso, implica el estudio de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también por otras cuestiones que es digna de resaltar, que ya Arantxa hizo mención, que se han publicado en una casa editorial de gran prestigio como Pirano Blanche, lo cual, además, como un plus, hace libros, además de su contenido, de su extraordinario contenido, libros muy bonitos, ¿no?, con colores muy bonitos que, este, hasta, si no lo quieren leer, cómprenos para que ahí los tengan como, este, en sus libreros, porque además se ven muy bonitos, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, yo recomiendo la lectura por estas cuestiones que mencionaba Víctor, y por otras más que voy a destacar a lo largo de esta presentación. Como bien decía mi querido amigo Víctor Peña, bueno, pues, la temática que aborda esta, esta obra, pues, es de una relevancia y de una vigencia, por supuesto, muy, muy grande, ¿no? Como bien destacaba Víctor, pues, ayer este tema, otra vez, eclosionó, por lo menos, las redes sociales del mundo, con el tema de las elecciones a la presidencia de Estados Unidos de Norteamérica, porque ha habido algunos ejercicios de, pues, lo que podría ser considerado censura por parte, por ejemplo, de la red social Twitter, el miércoles en la madrugada, cuando el presidente Donald Trump hace un, escribe un tuit, y a los pocos minutos la red social Twitter lo baja, se lo bloquea, y ayer, más específicamente, cuando las cadenas televisivas más importantes de Estados Unidos cortan la transmisión, y no solamente la cortan, sino la cortan, argumentando que lo que está diciendo Donald Trump es abiertamente una mentira, y entonces, bajo ese pretexto, cortan la transmisión, y, bueno, pues, hay un gran revuelo y hay un gran debate de si esto fue o funge como una censura previa y que, en todo caso, tendría que estar prohibida, ¿no? Sobre todo, esto se vuelve paradigmático por el escenario en el cual se da, que es precisamente Estados Unidos, y es un país en el cual permanentemente se lleva la discusión de la libertad de expresión a, digamos, lo más alto jurisdiccionalmente hablando, que es la Suprema Corte, o la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, la que ha resuelto temas muy interesantes y ha moldeado de una manera muy, muy peculiar el derecho de la libertad de expresión, pero sobre todo, creo, siempre pensando en la maximización de este derecho. Y, bueno, pues, por supuesto que el tema de la libertad de expresión, no solamente por esta referencia, sino históricamente, ha tenido un gran revuelo desde su aparición en el mundo de los derechos. La libertad de expresión se ha erigido siempre como un pilar de instituciones políticas, de cambios paradigmáticos en los ámbitos social, cultural y político. Su relevancia radica principalmente en tratarse de un derecho tanto con un valor en sí mismo, así como con un valor instrumental. Ello en virtud de ser un cimiento fundamental en la edificación de los regímenes democráticos. Como un derecho con valor en sí mismo, lo tiene en virtud de los bienes que encarna, como valor instrumental lo tiene, no solo por su íntima conexión con los valores democráticos del Estado, es decir, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, sino también porque su garantía efectiva permite la recreación constante de un debate desinhibido, robusto, abierto, el cual deviene hoy indispensable para la convivencia, para la consolidación de la convivencia democrática. Por mencionar algún aspecto en particular, la libertad de expresión como derecho con valor instrumental para el progreso cultural, ésta constituye un factor indispensable, ya que solamente mediante la misión de las ideas se impulsa la investigación científica y se descubren nuevos principios, sustentándose teorías innovadoras, colmándose lagunas en sistemas ya existentes, criticándose vicios, defectos y aberraciones de los mismos. En síntesis, fincándose bases para la indispensable construcción cultural que las sociedades requieren. Hoy en día, y sin cortapisas lo tengo que decir, la libertad de expresión es una de las condiciones esenciales del Estado democrático. En consecuencia, no puede considerarse simplemente como un derecho más de este catálogo del que disfrutamos las personas. La libertad de expresión es uno de los ingredientes y elementos constitutivos de la vida democrática. De hecho, yo me atrevo a decir que sin libertad de expresión no se alcanza la democracia. Su trascendencia como derecho fundamental rebasa el ámbito personal para insertarse en el ámbito colectivo como una herramienta esencial en la construcción de sociedades cada vez más libres, cada vez más plurales, cada vez más democráticas y, en teoría, cada vez más respetuosas. Por las razones anteriormente expuestas en la mayoría de los sistemas jurídicos occidentales, la libertad de expresión ocupa una posición preferente. Se considera un derecho que en principio está por encima de otros muchos, que ocupa un lugar de suma trascendencia no solo en el ordenamiento jurídico, sino también, en lo general, en el Estado democrático y en su sociedad. Esta clase de Estado, es decir, los democráticos, los constitucionales democráticos de derecho, por una parte, deben respetar, es decir, deben no intervenir en la libertad de expresión, pero por otra, la deben de proteger, o sea, impedir que particulares u otras autoridades lo violen, pero también tienen la obligación de actuar para hacerlo efectivo, es decir, facilitar, promover, garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y de ahí que sea un derecho tan complejo en su configuración normativa y jurisprudencial. Luego, entonces, la libertad de expresión aparece como una condición, una condición sine qua non de los regímenes democráticos. La importancia que posee, obedece, entre otras circunstancias, al hecho de que, a través de su ejercicio, se brinda la posibilidad de que todas las personas participen en las discusiones públicas y, por ende, en la generación de consensos y en la toma de decisiones entre los integrantes de los diversos grupos sociales. La libertad de expresión funge como una pieza fundamental de la democracia, pues permite la constitución de una opinión pública, informada, que a su vez garantiza la existencia del pluralismo político y social. En este escenario, la posibilidad de censurar a los interlocutores para participar en los debates públicas queda proscrita. La discusión de cualquier tema o asunto debe ser posible en las democracias. El derecho a la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, inalienable. Es un derecho social e indispensable para que el ciudadano tome parte activa en las tareas públicas, porque información significa participación y un elemento constitutivo de esta es la decisión. La libertad de palabra, el derecho al discurso y a la comunicación son conquistas recientes en las sociedades occidentales que aún de vez en cuando se ven acosadas por restricciones imprevisibles e injustas. El intercambio de opiniones e informaciones contradictorias o no que se origina en las discusiones públicas contribuye a formar la opinión, la cual, al mimetizarse con las de los demás integrantes de la comunidad, favorece la creación y el fortalecimiento de la opinión pública, la que idealmente en estas condiciones tendrá que ser libre y, por ende, robusta. Una opinión pública con tales virtudes genera círculos virtuosos, ya que propicia opiniones objetivas e informadas, las cuales, al sumarse a las de los demás integrantes de la comunidad, conforman una opinión pública con las mismas virtudes. Robusteciendo esta idea, es importante destacar lo que ha dicho el Tribunal Constitucional de España sobre el significado de la libertad de expresión. Ha dicho que, en un primer plano, implica la ausencia de interferencias o de intromisiones de las autoridades estatales en el proceso de comunicación, pero también significa el reconocimiento y la garantía de esa institución política fundamental llamada opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político y que se erige con un valor fundamental y un requisito del funcionamiento del Estado democrático. De esta manera, en el Estado auténticamente democrático, todas las personas deben participar en las discusiones públicas. Esa posibilidad constituye uno de los bienes más preciados para cualquier sociedad. Las discusiones públicas enriquecidas, con todos los puntos de vista posibles, permiten alcanzar consensos y la consecuente toma de decisiones. Asimismo, constituye un cauce para la expresión de los disensos, los cuales en democracia son tan naturales, útiles y necesarios como los acuerdos. El mercado de las ideas debe estar robustecido con todo tipo de información y de opiniones. El pueblo debe ser el encargado de discernir la información que recibe, procesarla y, en su caso, desecharla o adoptarla. Ello sin olvidar que, como debe suceder en cualquier Estado que se jacte de ser democrático, ningún derecho se ejerce de manera absoluta. Por esta y muchas otras razones, la publicación de esta obra nos permitirá tener un abordaje contemporáneo al tema a partir de la interesantísima visión de sus autores. Todos los autores y autoras que participan en esta obra analizan casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde perspectivas muy, muy interesantes. Los autores, por ejemplo, como Reyes Rodríguez Mondragón y Santiago Vázquez Camacho, ambos, digamos, en el ámbito jurisdiccional del derecho electoral, analizan dos sentencias paradigmáticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ypscher Bronstein contra Perú y Herrera Ulloa contra Costa Rica. Tanto Rodríguez Mondragón como Santiago Vázquez resaltan lo resuelto por la Corte Interamericana respecto a que compete a los medios de comunicación la tarea de transmitir información e ideas relativas a asuntos de interés público, así como también que el público tiene el derecho a recibirlas. Concluyen que en el caso de Ypscher Bronstein, la restricción directa a la libertad de expresión de un directivo de un medio de comunicación constituyó una afectación al derecho de los peruanos a estar informados en asuntos de interés público. Asimismo, estos autores, en el caso de Herrera Ulloa contra Costa Rica, destacan que los medios de comunicación social juegan un rol esencial como vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática, razón por la cual deviene indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones. Estos medios como instrumentos esenciales de la libertad de pensamiento y de expresión deben ejercer con responsabilidad la función social que desarrollan. Por supuesto que por el tiempo sería muy difícil comentar todos y cada uno de los artículos que están contenidos en esta obra. Ya de alguna manera Arantxa comentó su participación, también tuvimos la participación de Víctor Peña, pero también yo quisiera aplaudir, bueno, por supuesto los trabajos de Marco Libetti, de María Grisel Salazar Rebolledo, de Palmina Tanzarella, y un caso que a mí, por supuesto, uno de los artículos de este libro que a mí más me gustó fue el de Pablo Armando González Ulloa Aguirre, porque pues trata sobre una de las sentencias que para mis intereses académicos siempre ha sido fascinante, que es la sentencia de la última tentación de Cristo, que es Olmedo Bustos y otros contra Chile, artículo en el cual, bueno, pues el autor nos narra toda esta, este, este, ahora sí valga la expresión, diacrucis que tuvo la película de la última tentación de Cristo, cuando fue censurada en Chile en una ocasión, y a pesar de haber llegado a los máximos tribunales de ese país, bueno, pues se mantuvo esta decisión, pero también destacar cómo después de ocho años, a diferencia de lo que ha sucedido en nuestro país, porque en nuestro país, si bien es cierto, ha existido la censura de ciertas películas en los espacios cinematográficos, lo cierto es que después de un tiempo son exhibidas las películas, es decir, como que pasa el alboroto y después tenemos la oportunidad de verlas, así sucedió con algunas películas como las que destaca el propio autor, como Rojo Amanecer, El Grito, Canoa, La Ley de Herodes, por supuesto, y esta película, digamos, pasó por un filtro diferente, porque cuando se quiso volver a publicar, algunos años, bueno, a exhibir en los cines, cuando se volvió a intentar y cuando ya se tenía el permiso para que fuera exhibida para mayores de 18 años, vino otro recurso jurídico a partir de un recurso de protección que una serie de ciudadanos y ciudadanas tramitaron, y aquí viene lo interesante, por y a nombre de Jesucristo, la Iglesia Católica y por sí mismos, ¿no? Y si ahorita pudiera tener emojis, pues pondría la carita esa de los ojos abiertos, ¿no? Porque, bueno, pues esta es la configuración que muchas veces, o estas son las restricciones que se viven, no solamente en México o en cine, sino en este caso en particular, en la región latinoamericana, ¿no? Afortunadamente, bueno, esta decisión por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, que fue confirmada por la propia Corte Constitucional costarricense, bueno, pues llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se revirtió esta decisión. Entonces, por supuesto que no quiero decir que este último artículo sea el mejor, sino simplemente es porque desde mi perspectiva y desde mis afinidades académicas, bueno, toca temas que a mí me han causado desde hace muchos años mucha fascinación, pero por supuesto, si uno hace el recorrido de todos y cada uno de los artículos que están contenidos en esta obra, pues es un deleite porque nos permite conocer de una manera muy estructurada las principales resoluciones de la Corte Interamericana en torno al derecho a la información, al derecho a la verdad, en algunos casos, y brinda, por supuesto, destacando esto que decía Víctor, brinda la posibilidad de ser un libro que se puede leer en su conjunto o bien se puede leer alguno de sus artículos por separado y entender perfectamente cada uno de los casos que son abordados por estos y estas autoras que están contenidas en esta obra, ¿no? Y bueno, y por esta y por otras razones que ustedes tendrán que ir descubriendo cuando lean el libro es que esta obra en la que se destacan los líderes, los casos líderes de la Corte Interamericana en materia de derecho a la expresión son de suma relevancia, son muy, digamos, muy didácticos en su comprensión. Yo pensaría que este libro puede ser perfectamente leído y abordado pues por, claro, por todos los operadores jurídicos, pero también por los estudiantes, ¿no? Es decir, es un libro que cualquier estudiante de derecho o de derechos humanos sea de nivel licenciatura o de posgrado podría abordar este libro y conocer con una claridad muy, muy importante, digamos, cuál es el marco de la libertad de expresión y cómo lo ha abordado la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ir fijando, digamos, esta doctrina jurisprudencial en manos del tribunal más importante en la región americana. No me resta más que felicitar a la academia, a los directores de la obra, a Irene Espiño y a Luis Efraín Ríos y por supuesto a las autoras y autores del mismo porque hicieron un estupendo trabajo y yo creo que todas las personas interesadas en este tema se lo agradecerán, se los agradecerán por la manera tan clara, tan didáctica y tan pormenorizada que abordaron, en la que abordaron estas temáticas. Muchas gracias y aquí para mi participación. Gracias. Muchas gracias magistrado por esta presentación, por tus comentarios, además hiciste un recorrido muy amplio de la libertad de expresión, de sus fundamentos, de su justificación, de su significado. A mí me parece que la libertad de expresión quizás es uno de los primeros derechos o libertades que se han afirmado y sobre los cuales hay un consenso prácticamente generalizado de la importancia de esta libertad, tanto porque es una libertad colectiva por las visiones públicas que tenemos de la libertad de expresión, pero también por ser un derecho individual de la persona. Entonces, hay esta relación con la democracia, pero también con la persona misma. Y además, me parece que hay un consenso generalizado, tanto a nivel internacional como nacional, de reconocer la libertad de expresión. Prácticamente el 90% de las constituciones del mundo reconocen la libertad de expresión y el porcentaje de las constituciones que reconocen la dignidad humana, por ejemplo, es mucho más. Estamos hablando de 50%. Puede haber muchas explicaciones por esta diferencia. Seguramente el hecho de que la libertad de expresión no es una libertad más antigua respecto a la conceptualización de la dignidad humana, por ejemplo. Entonces, las constituciones más recientes sí recogen la dignidad humana y las más viejas no. O también puede haber una diferente elección en ese sentido de los constituyentes. Bueno, ahora podemos empezar la sesión de preguntas y respuestas. No sé si haya participación de parte del público mientras van recolectando preguntas. Yo aprovecharía de la presencia de los tres comentaristas para una pregunta que de alguna manera sirve también para pensar quizás en algún futuro proyecto de la academia. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que sigue ahora? Porque es cierto que sí estamos hablando de libertad de expresión desde hace siglos realmente y hemos visto una gran evolución, hemos visto grandes retos, desafíos. Ahora, pues, obviamente está todo el tema de la tecnología. Pero ustedes que son expertos de esta materia en diferentes facetas, en diferentes aspectos, según ustedes, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los nuevos retos que está enfrentando que enfrentarán a la brevedad de la libertad de exclusión? La pregunta es para todos. Víctor. Digamos, yo creo que pudiera ser un camino doble. por una parte trataba yo de desgozar lo que me parece es un consenso que se está construyendo sobre la reconfiguración de cómo se ejerce el poder, ¿no? Particularmente a través de un redescubrimiento, me parece, de lo correcto en lo político, ¿no? Es decir, ya no tanto de lo políticamente correcto, sino de lo que en la política se vuelve lo correcto en términos de que eso se traslada en apoyo, que se traslada en seguidores, que se traslada en todo eso. Es decir, actitudes, bueno, recién platicábamos ahorita del ejemplo de lo que sucede en Estados Unidos. Si hay Estados Unidos, otra vez, no como un modelo, pero sí como una referencia, pero no solamente Estados Unidos, México, Brasil, y de los actuales, ¿no? Y podemos hablar de algunos otros, en donde el poder se ejerce en términos políticamente incorrectos, por así decirlo. Es decir, con expresiones y con ejercicios que hace no tanto tiempo hubiera sido impensable hacerlo. Es decir, estaba como que las pautas de comportamiento mucho más contenidas en sí mismas porque se consideraba pues de que quien quien se comportara de otra manera no iba a inspirar lo suficiente como para ser atractivo en términos de una competencia electoral que se pudiera convertir en eso. Me parece que aún cuando en los resultados de Estados Unidos pudiéramos tener que Donald Trump no renueve en la presidencia, creo que en términos de la cantidad de votos que se cosecharon en Estados Unidos a favor de Donald Trump creo que todavía nos habla de que esa reconfiguración de la forma en la cual se ejerce el poder es muy interesante y que además habrá que ver qué sucede en los demás países. Esa reconfiguración del poder creo que nos pone frente a justo qué sucede con la libertad de expresión sobre todo porque ahora digamos si consideramos este nuevo orden pues pareciera que hay unas reglas de lo que se permite y se desea que eran asuntos que no eran de tanta preocupación en tanto si me explico es decir va a haber una exploración de una exploración sobre de qué si se puede hablar y cómo se puede hablar y cuál va a ser el tono de lo que se va a expresar que eso nos va yo pienso a renovar y el segundo de los caminos que es justo el que tú mencionabas es que estamos frente a una época en la cual la tecnología es sumamente importante no solamente por la difusión y la masificación de la información sino la la dificultad por no decir la imposibilidad de poderlo contrastar con la realidad y además la la lo selectivo que se vuelve el conocimiento de la información a partir de inteligencia artificial no es decir los famosos sistemas de inteligencia artificial que seleccionan lo que observamos lo que vemos y lo que consumimos en términos de información no a partir de la realidad sino a partir de lo que da más clics y de lo que es más afín a lo que tú ya estás buscando entonces si eso mantiene y mantiene negocios y no solamente los mantiene sino que los los fortalece estamos frente a un 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 poder diferente que es este poder de la tecnología en donde oye pues si hay alguien que quiere escuchar esto pues por qué no se lo vamos a dar hay todos los incentivos como para poderse los dar creo que por ahí en esas dos partes la reconfiguración del poder en lo político y todas estas expresiones de la de la información por la abundancia por la imposibilidad de contrastarlo con la realidad y sobre todo por la burbuja en la cual existe yo creo que esos son dos caminos muy vería yo como muy claros que nos va a plantear el seguir repensando la libertad de expresión de información etcétera Muy bien muchas gracias no sé Arantxa Sí muy interesante Víctor y estoy de acuerdo este esto que aportas sobre la la información selectiva justamente va contra un principio general de pluralidad informativa de libre circulación de la información y de la expresión y de mercado de las ideas la mercantilización que bueno de alguna manera siempre existe o ha existido pero la selección ¿no? de de la información no sé ese correr el riesgo de que los ciudadanos vivamos en mundos paralelos ¿no? donde efectivamente pues sea más difícil crear consensos u opiniones digamos si cada uno bebemos de fuentes seleccionadas y que nos agradan la verdad es que ese es un tema un tema importante que tiene que ver con el otro que yo señalaría Irene que que dije al principio yo creo que ahora el tema va no sé si tanto de la información a la desinformación es decir de qué manera bajo la apariencia de información se puede pervertir hasta el punto de crear desinformación a través del ruido informativo que es una manera fenomenal de ocultar la información crear mucho ruido que en algún momento lo comentamos también ahí en alguna de nuestras reuniones ¿no? como la mejor forma de no hacer transparencia transparentes las cosas es dar muchos datos ¿no? pues sobre ese ruido sobre todo ese volumen de información pues enmascarar lo que es importante y sobre esto también otra cuestión importante claro el problema de la veracidad en un momento en el que la profesión periodística pues está tan tan denostada donde la la información digamos el mal llamado periodismo ciudadano que desde mi punto de vista no es periodismo sino es una fuente más de información o de desinformación ¿no? claro replantear el tema de la veracidad de los fact checkers o utilizar el término en español ¿no? es decir de los verificadores de la verificación de la veracidad ¿no? la pluralidad de esos medios si debe ser algo institucional si efectivamente debe ser tan libre ¿no? como la propia opinión pública en fin yo creo que el tema de la desinformación y repensar la veracidad tratar la información tratar de delimitar de nuevo qué es información y qué es ruido ¿no? yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que además está propiciado por ya no las nuevas tecnologías sino la tecnología ya plenamente incorporada y que va en desarrollo pues yo creo que estos con los que decía con los que decía Víctor son nuevos campos nuevas vueltas de tuerca que en algún momento pues tendremos que abordar nada más muchas gracias Arantxa magistrado sí gracias Irene pues muy interesante tu cuestionamiento porque es muy complicado definir hacia dónde va las discusiones sobre la libertad de expresión ¿no? cuando pensamos que normativamente hemos avanzado y hemos seguido construyendo la construcción de las reglas pues nos damos cuenta de que no es así ¿no? y de que además eso no es lo más deseable porque la construcción digamos masiva de reglas en los cuerpos normativos pues no es lo más deseable ¿no? tenemos que digamos en un escenario más deseable pues pasar hacia el tema de los principios y esto lo que provocaría sería en todo caso pues que la discusión se traslade a sede jurisdiccional ¿no? es decir creo que invariablemente los tribunales porque incluyo el tribunal electoral o incluyo a los tribunales electorales pues porque por supuesto la libertad de expresión si en algún tema es discutido es precisamente en los procesos electorales somos los responsables de ir moldeándolo somos los responsables de ir dotando de contenido y creo que desgraciadamente o afortunadamente según se vea pues el abordaje de la libertad de expresión tiene que seguir siendo en gran medida casuística ¿no? es decir creo que no veo la posibilidad para que normativamente se pueda abarcar todas las realidades que puede presentar un derecho tan complejo como este sobre todo entendiendo que la libertad de expresión encuentra su fundamento pues en el que yo considero que es el derecho humano más trascendente que es el de la conciencia la libertad de conciencia ¿no? la libertad de expresión es una por supuesto una manifestación inminente de la libertad de conciencia entonces se arraiga en lo más profundo de las personas y de esta suerte pues se manifiesta de las formas más diversas y en los escenarios más inverosímiles que pudiéramos concebir ¿no? entonces en ese sentido creo que el trabajo de los órganos jurisdiccionales deberá siendo fundamental para ir dotando de contenido ¿no? si nosotros analizamos todos y cada uno de los casos que se han presentado que se han estudiado en esta obra que ahora se presenta pero no solamente esto sino nosotros revisamos el trabajo jurisprudencial de la corte interamericana en materia de libertad de expresión vemos cómo está extraordinariamente diversificado ¿no? si nosotros nos vamos a las cortes nacionales en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación vemos algo muy similar si vamos a los tribunales electorales vemos también cómo la diversificación de los casos en los cuales hay una incidencia directa de la libertad de expresión pues también es amplísima y claro vendrán por supuesto retos muy importantes ¿no? hoy en día creo que uno de estos retos a los que nos enfrentamos como sociedad pues es sin lugar a dudas el tema de las de las fake news ¿no? este como un tema que necesariamente tiene que al cual necesariamente tiene que dársele un tratamiento porque pues las consecuencias de este tipo de ejercicios pues son en verdad este trascendentales ¿no? para bien o para mal ¿no? entonces creo que sin lugar a dudas es un derecho que nos buscó tendrá que seguir discutiéndose en sede jurisdiccional para pues permanentemente dotarlo de contenido a partir de los casos que permanentemente lleguen a estas instancias muy bien pues como le están dando dejando mucha tarea a la academia para proyectos futuro veo que hay una pregunta aquí en el chat la voy a a leer y pues las quien quiera contestarla pues tiene obviamente toda la libertad de expresión para poderla contestar es de Víctor Vera García que es un investigador del centro de estudios constitucionales comparados de la academia interamericana de derechos humanos que dice muchas felicidades a la y los comentaristas yo solo quisiera saber retomando el tema de la tecnología del que hablaba el doctor Peña ¿cómo se puede compaginar el derecho a la privacidad de datos personales de los cuales se hacen uso a las compañías de redes sociales? ¿se podrá regular en algún momento estas empresas y cómo hacen uso de la información de los usuarios? tal vez no tenga mucha relación con la libertad de expresión pero quisiera saber su opinión no sé Víctor adelante pues este a ver pues no sé si pueda yo como responder directamente a la pregunta pero quisiera plantearlo en el mundo digamos en la realidad o al menos desde mi mi interpretación que pues por supuesto no necesariamente no es la verdad punto este hay ahí no solamente ese tema cruza por otros muchos no solamente el de los datos personales de estas empresas el más claro me parece o el primero que surge es sobre a qué a qué leyes obliga o sea qué leyes obligan o las leyes de qué país obligan a esas empresas eso es justo una una discusión que ha estado acompañando precisamente eso no uno puede todos los datos que obtienen todas las empresas con las cuales estamos en contacto a través de un celular tiene un horizonte tan amplio que no nos imaginamos no porque además no solamente es un tema como de domicilio físico sino las características de cada una de las empresas en donde se encuentran etcétera no solamente está eso está por ejemplo el llamado derecho al olvido es decir qué tanto se puede solicitar o cómo se puede solicitar que determinado determinada información propia sigue o sea pueda seguir dentro de de internet y pues hay quienes lo apoyan y hay quienes no lo apoyan este algunos incluso dicen que ni siquiera se puede clasificar como un derecho etcétera pero yo además decía quisiera plantearlo no solamente en términos pues de lo que pudiera ser una discusión digamos jurídica sino también una discusión organizacional por ejemplo en México tenemos un diseño muy característico del órgano garante en la materia que es al mismo tiempo un órgano garante del acceso a la información y de la protección de datos personales es decir es por decirlo de alguna forma un monstruo de dos cabezas y también en la sabiduría popular se dice que quien sirve a dos amos con uno queda mal y un poco lo que se observa desde mi punto de vista tiene que ver con que estos organismos han fortalecido mucho su músculo relacionado con el acceso a la información pública en detrimento del músculo de la protección de datos personales entonces este diseño bicéfalo único bueno digamos propio de México exportable porque empieza a replicarse en algunos otros países desde mi punto de vista nos deja pues con muy poca fortaleza justo para poder avanzar no solamente en una discusión sino en lo que implicaría en las capacidades de las organizaciones que pudieran estar viendo entonces bueno insisto no creo que sea con una respuesta con dentro me gustaría la pregunta que se nos hace pero sí justo creo que hay hay varios temas pendientes que cruzan por supuesto la parte normativa la parte pues de la discusión académica pero insistiría también en la parte organizacional y de las capacidades de cómo se le puede hacer frente no sé si hay alguien más que quiera contestar o quiera hacer un comentario final Sergio ok muy bien pues entonces yo creo que ya podemos cerrar aquí pues de mi parte obviamente yo quiero agradecer en primer lugar a los comentaristas que nos acompañaron el día de hoy en segundo lugar quiero agradecer a todo el público que nos está siguiendo a través de redes sociales y a través de la plataforma Zoom a los autores que han participado a esta obra pues Sergio ya los mencionó prácticamente todos entonces dos de los cuales los tenemos aquí el día de hoy les agradezco mucho su participación en el libro su trabajo siempre como los académicos tenemos muchas tareas pendientes terminar un artículo un artículo sólido con un análisis profunda crítica y con un respaldo de doctrina y jurisprudencia no es un trabajo sencillo entonces agradezco a los autores por haberse comprometido y haber cumplido con el compromiso que asumieron sin ellos pues obviamente ese producto no habría visto la luz quiero agradecer la editorial Tirano Blanche mi condirector que pues ya no veo por aquí pero estuvo acompañándonos para a lo largo de esta presentación y todo el equipo de la academia que estuvo trabajando en la edición de los textos y en el diseño editorial previo a la maquetación por Tirano pues los invitamos a seguir siguiendo las actividades de la de la academia interamericana de derechos humanos justamente el próximo aquí llega el comercial la próxima semana tendremos un observatorio el observatorio internacional de derechos humanos sobre la justicia constitucional local a debate los días 11 12 y 13 igual será de manera virtual a través de la plataforma Zoom y pueden encontrar toda la información en la página Facebook de la academia interamericana les agradezco mucho su participación Víctor Arancha Sergio muchas gracias por estar aquí y les deseo a todos un buen fin de semana muchas gracias igualmente